Hola que tal pingüinos aquí pingüí hoy estoy con ustedes porque llegó a club pingüin el nuevo catálogo moda pingüina edición de junio 2014 eso significa que vamos a tener artículos tanto comunes y corrientes como artículos de la copa pingüina que va a llegar a la isla el 19 de este mes de junio entonces el día de hoy les voy a enseñar algunos de los trucos o bueno todos los pocos trucos que tiene este catálogo y vamos a echarle un vistazo entonces vamos a abrir nuestro mapa y vamos al centro como siempre nos dirigimos a la tienda de ropa y llegamos entonces vamos a abrir el catálogo y vemos la nueva portada de este catálogo es moda pingüina junio 2014 y vemos que aparece un pingüino en un estadio de fútbol con su uniforme listo de hecho algo una de las novedades de este catálogo es la posibilidad de crear nuestra propia camiseta de fútbol soccer entonces ahorita vamos a ver esa parte los colores siguen igual tenemos fondos nuevos por ejemplo el artículo fondo futbolero aprovechamos y lo compramos y vamos a ver qué más hay empezamos teniendo artículos para las damas con unos vestidos y unos peinados pasamos a la siguiente página ya que no creo comprar por el momento vestidos y tenemos más vestidos más peinados y para hombres tenemos un smoking súper elegante y una camiseta ya será gris está creo que puedo comprarla de una vez no me disgusto y tenemos dos peinados para pingüino hombre entonces si les gustan aprovechen a comprarlos vamos a la siguiente página y tenemos un smoking rey del baile y un smoking azul marino para los que quieran vestirse elegantemente así como sus respectivos peinados como aparecen en esta imagen entonces bueno obviamente hay accesorios para combinar la elegancia de los artículos anteriores y creo que el único que compraré es el reloj plateado pero ya lo tengo entonces no lo compraré pero pasando a la siguiente página llegamos a la parte de la copa pingüina o copa club pingüin que nos va a permitir personalizar nuestras camisetas de fútbol entonces pasamos la página y volvemos a ver el pingüino que aparecía en la portada y vemos que del lado izquierdo tenemos tres secciones una que es diseños en el cual podemos elegir el tipo de rayas de la camiseta y el color de los shorts del uniforme elegimos el color de la camiseta el color base y después podemos escoger el color de las rayas que aparecen en la camiseta entonces bueno creo que me gustó más el diseño el segundo diseño de rayas ya que incluso cambia el color de los shorts entonces voy a dejarlo así y no no me gustan las líneas naranjas pero podemos podemos dejarnos una camiseta verde y creo que con el verde lo que mejor se ve es dejar las rayas blancas entonces voy a dejar esta combinación y hago clic en el precio para comprar esa esa camiseta entonces pasamos a la siguiente página y para ponernos más en ambiente de fútbol con esto de la copa pingüina y el mundial tenemos pinturas de fluffys pintacaras de salsa picante pintacaras de calamares y de tiburones entonces son como los cuatro equipos en club pingüin amarillo rojo azul y verde entonces aquí pueden comprar una para apoyar al equipo que quieran incluso lo pueden combinar con sus camisetas de este lado entonces bueno hasta este punto cabe mencionar que no han habido trucos no es que no 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 es que me los haya saltado pero desgraciadamente club pingüin no agregó trucos hasta más adelante en el catálogo aquí volvemos a unos artículos más comunes como un traje gris a rayas zapatos uniforme de policía ropa de trabajo pero a mí me gustó la cámara de vídeo si no es que ya la tengo no al parecer no entonces voy a comprar esa ok llegamos al área de pingüino trabajando que esta vez también tiene que ver con la copa pingüina 2014 esta vez el traje de pingüino trabajando es un conjunto de entrenador el cual incluye la chamarra con el logo de la copa club pingüin y los fans entonces al ponérselo y presionar la tecla d van a hacer un baile especial en el cual el entrenador va a mostrar las jugadas a su equipo volvemos a tener la clásica parte de para maquillaje para las mujeres y llegamos a la otra clásica parte para personalizar nuestro cangurito común y apenas hasta esta página encontramos el primer truco que está en la mano del pingüino es el casco de vikingo y como siempre si abrimos este casco de vikingo cuatro veces nos va a aparecer el casco de vikingo azul por un precio medio alto de mil doscientas monedas entonces ese fue el primer truco ahora ya volvimos a los a los artículos de la fiesta del futuro que ya habían estado en la edición anterior del catálogo el mismo maquillaje y el mismo pescado envuelto al cuerpo que la vez pasada me causó problemas pero vamos a pasar a la siguiente página y tenemos todavía más artículos de esta fiesta del futuro pero sin trucos hasta ahorita el primer truco se encuentra en esta página y está haciendo clic en la boca del disfraz de criatura espacial y nos permite comprar el disfraz de squidzoid entonces ahí es donde podemos comprar eso y llegamos al último truco de este catálogo que se encuentra haciendo clic en el pingüino de morado y conseguimos los zapatos altos verdes entonces dejamos eso a un lado y vemos que se termina ahí el catálogo no sé por qué Club Pingüin decidió no incluir muchos trucos en esta edición del catálogo pero por lo menos nos va a permitir prepararnos para la copa pingüina que les repito va a llegar el 19 de junio en Club Pingüin así que no olviden estar ese día aquí en el canal para todos los trucos y artículos gratis que puedan conseguir entonces creo que es todo con respecto a este nuevo catálogo moda pingüina lo cerramos y les repito como siempre si les sirvió y les gustaron los artículos de la copa pingüina 2014 no olviden hacer clic en me gusta en este video ya que nos apoya muchísimo y también dejen un comentario con su opinión para saber qué les parece este catálogo y la futura fiesta de la copa pingüina como siempre recuerden estar suscritos al canal para más videos de trucos y códigos de Club Pingüin y nos vemos en el próximo video hasta luego ¡Gracias!